Con la Internacional Nueva Sociedad de Huancayo, mis simpáticas chicas, vamos Jessica, vamos a citar armas, a bailar, a bailar todos en su sitio, todos, es fin de fiesta, fin de fiesta, todos a bailar porque es fin de fiesta amigos, para que nunca se olviden, vamos, Lady Aguilar, Estudio B, gracias, Estudio B, concierto, claro que es, Ahora sí Dejenlo que se vaya, déjenlo, no lo agarren, ojalá que esta vez se vaya para siempre, déjenlo, no lo agarren, déjenlo, no lo llamen, ojalá que esta vez se largue para siempre Dejenlo que se vaya, déjenlo, no lo agarren, ojalá que esta vez se vaya para siempre Dejenlo, no lo agarren, déjenlo que se largue, ojalá que esta vez se vaya para siempre Y ya no quiero verlo más, ese hombre es mentiroso, que se vaya, que se vaya, ya no quiero verlo más, ese hombre es mujeriego, o ya no quiero, ya no quiero Y ya no quiero verlo más, ese hombre es mentiroso, que se vaya, que se vaya, ya no quiero verlo más, ese hombre es mujeriego, o que se vaya, que se vaya ¿Qué dice Visita Córdoba? ¿Qué dice Cristina Valentín? ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué dice Cuero y Cunhas? Que se vaya, sí o no ¿Y qué dice? Está llorando Milton Paredes y nuestro amigo Simón Reto ¡Vamos ahora! ¡Cántelos, repítelo! Dejenlo que se vaya, déjenlo, no lo llamen, ojalá que esta vez se vaya para siempre Dejenlo que se vaya, déjenlo, no lo agarren, ojalá que esta vez se largue para siempre Y ya no quiero verlo más, ese hombre es mentiroso, que se vaya, que se vaya Ya no quiero verlo más, ese hombre es mujeriego, o ya no quiero, ya no quiero ¡Vamos ahora! Ya no quiero verlo más, ese hombre es mentiroso, que se vaya, que se vaya Ya no quiero verlo más, ese hombre es mujeriego, ya no quiero, ya no quiero Ya no quiero que se vaya con quien quiera, no me importa ¡Vamos ahora! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Una vez más! ¡Internacional de la Sociedad de Huancayo! ¡Vamos! ¡La quinta de oro, Emiliano Armas! ¡No vamos allá, obvio! ¡Dejenlo que se vaya! ¡Déjenlo, no la agarren! ¡Con la misma moneda voy a pagarle! ¡Déjenlo que se largue! ¡Déjenlo, no la agarren! ¡En esta vida todo, todo se paga! ¡Déjenlo que se vaya! ¡Déjenlo, no la agarren! ¡Con la misma moneda voy a pagarle! ¡Déjenlo que se vaya! ¡Déjenlo que se largue! ¡En esta vida todo, todo se paga! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Solteras bailando! ¡Solteras gozando! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Pero solteras berroderas! ¡Si hay solteras de segunda mano no pasa nada! ¡Mejor en su casa! ¡Vamos a hablar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Los brazos arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Audo y Paraguay donde siempre vas! ¡Vamos la ornidora! ¡Que se vaya, que se vaya ese hombre de mi vida! ¡Ya estoy harta de mirar su mala cara! ¡Que se vaya, que se vaya ese hombre de mi vida! ¡Ya me hizo mucho daño! ¡Cúchalo! ¡Que se vaya, que se vaya ese hombre de mi vida! ¡Ya estoy harta de mirar su mala cara! ¡Que se vaya, que se vaya ese hombre de mi vida! ¡Ya me hizo mucho daño! ¡Cúchalo! ¡Para qué quiero a un hombre mentiroso! ¡Para qué quiero a un hombre mujeriego! ¡Que se vaya, que se vaya con quien quiera! ¡No me importa! ¡Con él ya no pasa nada! ¡Vamos! ¡Para qué quiero a un hombre mentiroso! ¡Para qué quiero a un hombre mujeriego! ¡Que se vaya, que se vaya con quien quiera! ¡No me importa! ¡Con él ya no pasa nada! ¡Oh, no! ¡Que se vaya Alexis Sarmiento! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se vaya Daniel Malásquez! ¡Adónde! ¡Con él ya no pasa nada! ¡Ah! ¡Vamos ahora ahí! ¡Vamos con mucho gusto también para Nemesio de la Cruz Solano, en Parca Huancabelica! ¡Esa sí! ¡Gosa la vida! ¡Vive la vida! ¡Ahora es cuando! ¡Para Nemesio de la Cruz Solano, por Parca Huancabelica! ¡Para Walter Gómez Lazo, para Marta Gómez Lazo! ¡Joel Rosas y Mary Gómez! ¡Que se lo lleven, que se vaya, que se vaya ese perro! ¡Ese perro viejo que no vale! ¡Ese mi perro ya no ladra, ya no muerde, no hace nada! ¡Se lo regalo a cualquiera! ¡Cómo, cómo! ¡Que se lo lleven, que se vaya, que se vaya ese perro! ¡Ese perro viejo que no vale! ¡Ese mi perro ya no ladra, ya no muerde, no hace nada! ¡Se lo regalo a cualquiera! ¡Chau, Atilio Osorio! ¿Qué dirá Atilio Osorio? ¡Se agarra sus orejitas! ¡Dice que ya no sabe más caro eso! ¡Se agarra sus orejitas! ¡Atilio Osorio, César Osorio! ¡Chino Chamberbo también! ¡Hasta que se agarra la orejita! ¡Esa! ¡Beto Laureante y Marlene y Mezcua! ¡Cati Oroya Mezcua para Clarita Castellana Rafa por palco Guantiavelita! ¡Para Gloria Oliveira y sus engreíros Juan Carlos Hans! ¡Jesús Vilca Balvin! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos saludando a los que mientras hace mi... ¡Ay, ay!